Estamos en Cozumel y vamos a la fiesta del Cedral. Es la tradición más antigua de esta bella isla de las Golondrinas. Cumple 175 años. Se celebra en el poblado de aquí, del Cedral. Se conmemora el Día de la Santa Cruz como homenaje a esa llegada de las 21 familias fundadores de este gran poblado que se refugiaron durante la Guerra de Castas en el año de 1848. Vestida con el terno regional y respetando tradiciones y costumbres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en el baile de la Cabeza de Cochino y clausura de las fiestas en honor a la Santa Cruz de Sabán, que tiene 175 años de compartir con las familias cozumelenas, que representan nuestra cultura viva e identidad. Cada día 3 de mayo, las fiestas en honor a la Santa Cruz de Sabán, el Cedral, concluyen con el tradicional baile de la Cabeza de Cochino en la Palapa Principal del Poblado, evento que es encabezado por autoridades estatales y municipales quienes presiden el acto de clausura de esta celebración ancestral cozumeleña.